Pero una cosita preciosa Si no estas suscrito por favor suscríbete Y si ya estas suscrito hostia hostia que emoción Por favor prende la campanita porque si no Valgo ver que no puedo comprar pepsi Y también si te esta gustando el video si te gusto el video por favor No olvides dejar tu like y un comentario Ver que te parecio así, así se comparte Y puedo comprar mas pepsi Bueno pero ya saben de que este por el titulo Ya saben de que, bueno ya saben Mira wey se quise hablarme en colorcito Yo sabía que este video va a tratar de mi configuración de minecraft Pero antes quería hablar de un tema De la estel del señor que si yo Como diría un gringo Community Skyward Saluditos para EDCF Saluditos para Shadow Saluditos para FFFF Saluditos para Hospi07 Saluditos para Eddie17 Saluditos para Hospi07 Creo que ya lo sabía y bueno perro Lo que quería hablarles hoy de esto De la comunidad del señor que si yo Que hay que usar un hashtag Para los que quieren entrar Les voy a estar dejando el video Del señor que eso en la descripción Por si quieren ir a verlo A ver A ver si Me entiendo en verdad Es que yo me expreso hermoso wey Que yo tengo que ser profesor wey Malo 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 Como lo mate Puta me puso wey Me puso puta Ojito que soy una puta desde hoy eh Vamos a hacer acá un poquito de Bresley Porque si no me sacan de la comunidad A la verga A la Puta eres una puta Vale vale Dato Dato wey Es que yo quería saber wey Yo quería saber tu opinión Si era puto no Bueno perro lo que Le hago un resumen Que si yo quiero unir a todos los youtubers De la community De Skywars Para Para ahí ayudarnos Para Pasarnos tus cliques Bueno para pensar No hacks Ahí todo gratis Vale No hay comprando Ahí Pero bueno va a estar en la descripción El video del queso así Porque el dice Explica a mi No como yo Que soy pinche monstruo A la burga Si yo fuera profesor Me sacaría en el mismo día Bueno si fuera de una escuela pública Bueno ahí yo duraría un poquito más Pero bueno si es privada Nos vamos a marcar acá un bretito Y viendo que me viene un señorcito por atrás No Tim no Tim no Tim no Compañero Saluditos Señor Hospicero siete Pero Tim no Porque no sé si se puede hacer timid en este servidor Y tengo miedo Tengo miedo Pero vamos a hacer acá un bretito ultra mega raro Porque saben que yo soy el rey del bretito brasileño Dirán no existe bretito No es que vos sos un puto orangután Que no sabe de esto Así que usted se calla la poquita Voy a poner tres chum Porque ahorita me va de la reverenda vergatiña O sea es una vergatiña ¿Saben lo que es una vergatiña? Una verga brasileña Ahora vamos a matar Pero bueno perros Va a estar el video del señor queso Disculpen que no puedo jugar bien Es que recién prendí la PC para Para hablar de este tema Que me va rapidito Y ahora van a tener La configuración de Minecraft Así que dejen un pedazo de like A la verga Y si me tiran huevos Porque saben de que yo necesito huevos A la verga Ah vos me tiraste huevos Por ahora yo se los vuelvo Gil Mirá, 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 mirá Mirá y se cae solo muerto de hambre Ah que tiene que haber Bueno ya saben de que yo Al chile eso ya se hace ser bretli Pero como cuando grabo Cuando grabo Soy la poquita Disculpen wey Es que es que estoy prendiendo la computadora Y me voy re mal ¿Se puede sacar un préstamo Para comprar una computadora? No? Bueno, bueno Bueno, me dijo El director En resumen Más ya en el video Que va a estar en la descripción Del señor que si yo Ahí se explica bien Si quieren hacer videos Que sea con el hashtag Que si yo Úneme Porque él va a estar viendo ahí Y me voy a ver Bueno pero el señor que si yo Va a estar ahí viendo Todos los videos A la verga Yo voy a hacer aquí A un bretli Señor Quiere foto Cuanto que es mentira Cuanto mentira Pero yo me pongo atrás Tranquilo Vamos a ver acá Un pequeño bretli En la verga Bueno pequeño no Porque yo al chile Me esfuerzo Día a día Ahora vamos a matar Este señorcito Pucha no Vamos a tener acá Otro bretli A la verga Porque si no hago bretli Me sacan de la comunidad Este bretli Más lamentable Es que me da pena Ajena wey Yo hago este bretli Y me da pena wey Me dan ganas de llorar wey Mirá Mirá Así que compañero Hoppy Va a tener su señor Su foto Y vamos a ir rápidamente Si foto Compatieron Vamos a ir rápidamente Con la configuración mía De minecraft Mirá me pega Me pega Pero lo que no sabe Es que yo soy El rey del No soy el rey De nada El chile Bueno perro Lo encontramos aquí Con un nuevo video Esta vez Un video tutorial Y porque tanto Me estaban pidiendo Mi resolución de minecraft Porque como O sea Como yo hago Con mi pentium sim Grafica De segunda generación Para grabar Con full hd Medio estirado Bueno Al menos puedo grabar Estirado Pero puedo grabar Así que perro Recién estaba viendo acá Cuanto me iba Y me iba 300 fps Y cuando empecé a grabar Me bajó a 200 200 me va Miren hacia arriba A la izquierda No sé si le voy a estar Haciendo zoom Señor director Por favor Haga zoom Muchas gracias Muy amable Entré con otra Con otra O sea sin j3 Porque imagino Que muy poco Deben tener j3 Y capaz quieren grabar así A ver si me iba mejor Bueno Por lo que estaba viendo Me iban 315 fps Cuando empecé a grabar 200 Así que si usted no van a grabar Le voy a ir 300 fps Una pc De un pentium Pucha no Así que perro Vamos a ir con la configuration Y después les voy a mostrar Con mi celular La concha Después yo les voy a estar Mostrando con mi celular La configuración Exacta De que Lo que va a ser El cambio mayor de fps Y no va a importar Tanta la configuración Bueno si la configuración Si Pero hay algo Que va a efectuar Mucho Para que funcione Así que me robamos Con la configuración Primero van a poner El fob en 85 Ah que tiene que ver Bueno para los que me preguntan En que fob Lo uso en la descripción Lo pongo Lo uso yo En 85 Vamos a ir ajuste de videos Y van a poner todo Igual que yo Van a poner pausa O algo Y le van a copiar Igual igual Yo lo voy a decir En voz alta No se porque hablo así Recién me desperté Así que perro Gráfico rápido Porque nosotros queremos Que vaya rápido Si tiene asma Lo van a poner lento Entendieron Yo tengo asma Inversión suave No Smooth light level No Disculpe mi inglés Bueno me van a ir copiando Todo así Brillo Bueno acá ya depende de ustedes Yo lo pongo claro Porque mi celular tiene claro No tiene movistar Yo Miren Cuando juego normal O sea sin grabar Lo uso No hecho chums O sea me va perfecto Pero Cuando Para grabar Yo lo pongo en 5 Porque así reeneriza Todas las islas Y bien bonito El fog lo van a poner En no Usar BBOs Creo que eso era La gráfica O el procesador Disculpen Es que recién me despierto Y tengo la mente En la almohada Que suavecita estaba Más o menos FPS Sin límite Porque ves Sin el perro No tengo procesador O gráfica Pues ya ni sé Que significa que Estoy dormido Disculpen Y ahora vamos a ir Con lo más Ah primero de todo Tienen que tener Optifine Obvio van a tener Acá en la descripción El Optifine Van a ir a detalles Y van a copiar Todo igual que esto Le van a dar Captura Van a poner pausa Lo van a tratar De copiar Todo igual Exacto que esto Y lo voy a decir En voz alta Clouds of Trees Fast Sky On Suni Y Moon La concha Bueno vamos a hacerlo acá Si Hypixel lo quiere Que hagamos el tutorial acá Pues lo hacemos acá Voy a publicar Disculpen mi inglés Vamos a ir a animatio Y le van a dar All off Le van a dar All off Y nada más Van a poner Van a prender Fire Mira le van a dar acá All off Y le van a dar Fire Animage Así el fuego no se ve Ahí todo bien feo La concha Me manda acá Pinche Hypixel Estúpido O sea voy a ir a mi baticueva De ahí le digan que este es mi baticueva Yo la creé con mi cuchara Con mi pepsi Fui sacando tierra por tierra Me vine yo por aquí Hice todo esto Y acá tengo mi cuartil secreto Por acá Acá cocino la pepsi Y acá yo leo los libros Acá Bueno pero nos quedamos en animation Vamos a ir ahora a quality Van a poner Nivel desalizado No Anisotripic Filtering Off Clearwater Off Bettergrass Off Si rough Parezco el que canta Vieron ese negro El que Bueno negro no Bueno Uy ya me sentí racista Por decir negro Que puedo decir La persona que rapea De otro color Vieron que dice Razo Waso Esquia Bueno algo así Que dice Razo Algo así como que marca Bien la S Y ahora yo estoy diciendo Off Bueno seguimos Igual ustedes Yo nada más estoy haciendo esto Para llegar a los 10 minutos Ustedes saquen captura Y copien igual Tranquilo No hagan caso a mi inglés Better rough Off Custom phones On S1 Call of Off Connecting to fancy Custom sky On Minimal type On earth Antes le hacen off Random off Off Better snow Off Custom color On Smooth biome Off Natural type Off Listo Vamos después a performance Y aquí viene algo complicado Así que lo van a copiar Igual que aquí Smooth swipes Off Faster Nando On Tungu Dapten Uno Laisy Tungu On Smooth War On Fast Match Off Dynamic Updates Off Lo van a copiarlo así Y después van a ir por último Que acá va a venir lo más complicado Y después voy a tener que grabar una parte Con el celular Así me entienden Y acá van a copiar todo Igual que acá Ya no voy a hablar en inglés Bueno quieren que hablo en inglés Bueno bueno Tranquilo Tranquilo Voy a hablar en inglés Yo me vengo a grabar siempre En los lugares más complicados Show FPS Off Debut Panza Off Time Default Full screen Acá viene la cosa Bueno tú sabes Ya se lo ponen como que Bueno acá viene lo complicado Que voy a ir abriendo mi celular Ahora mismo Acá la forma por ejemplo Muchos lo deben tener en default O cosas así Y miren Primero vamos a ir Con esta resolución Y ustedes van a ir probando La resolución que más les convenga Yo el otro día fui probando todo Fui anotando cuántos FPS Me iba cada uno Grabando así Y la que más me vino Perfecto Fue la 1280 Pro 600 Mira ahora vamos a ir a una Una partida de Minecraft Vienen igual Voy a ir con No voy a tener que prender acá Así ustedes van viendo Los FPS Ahí arriba a la izquierda Mira a mí me va grabando Grabando Es porque si no me va bien Me va 30 FPS 40 Y ojito que yo estoy grabando Con Action Después también voy a Voy a mostrar Configuración de Action Que también muchos me lo pedían Voy 50 FPS Y yo grabo En 720 60 FPS Mira me van estos FPS Disculpen si estás viendo Todo de la verga Pero es un tutorial Hijo de puta Bueno pero ahí nos metimos A una partida A Minecraft Y ahí ustedes van a ir Viendo los FPS Cómo le va yendo O mal o bien Pero miren eh Ustedes dirán Ah bueno Le va a 100 FPS Que cambio tu configuración Pero ahora van a ver Si ustedes ponen la resolución En su pantalla Van a buscar la que más le convenga O sea Las que más le suben FPS Por ejemplo a mí Esta fue la única Que me subió FPS Las otras me fueron de la verga Y ahora van a ver Y ahora les voy a enseñar Por si ustedes graban A esta resolución Y en el Sony O ustedes editan con Sony Vegas Les voy a mostrar A la verga Wey Justo se me petó FPS Wey Sigo la hora Por si ustedes no van a grabar Voy a grabar con el celular Y voy a ir mostrando Las resoluciones Cuánto sería el cambio Porque esto también Le va a venir bien A los que no graban Porque obvio Les va a subir un montón de FPS Y van a poder PPPar tranquilo Y ahora yo les voy a mostrar O sea Con mi celular Voy a grabar Así ven como El cambio ese de FPS Que hay Porque obvio Acuérdense Que yo estoy Yo estoy grabando Obvio Eso me va a bajar Un montón de FPS Imaginen Mira Yo voy a 70 30 Ahorita voy mal Porque siempre cuando la prendo Me va un poquito mal La PC No sé No sé No sé por qué Me va tan mal Cuando la prendo No sé por qué voy tan mal De FPS Así no voy Siempre Porque siempre Cuando tengo que mostrar algo Me dice lo contrario La PC Después vamos a pasar Con el Action Y Sony Vegas Pasé al celular Y miren los FPS 332 334 Con esta resolución Que ya les dije Mira Sin grabar 334 336 Y miren el procesador Que tengo Y sin gráfica Wey Me estoy Estoy hablando En el micrófono Y me están Escuchando En la celular Tengo Un Child Graphic De Memoria Y el display Es de 1080 Por 600 Ok Entonces ahora Vamos a pasar Vamos a Outdoor Y vamos a cambiar La resolución Por ejemplo A la que te trae En Minecraft Por default Bueno cuando ustedes van a cambiar De resolución Y están en F11 Tienen que apretar F11 una vez Listo Se va a minimizar Y apretan de nuevo F11 Y va a cambiar La resolución Del Minecraft Bueno y esta sería La resolución De mi Minecraft O sea Como debería ser De default Para que los videos Se vean Ultra Mega HD Bueno y miren El cambio Miren cuántos FPS Voy 224 O sea voy Todo perfecto Pero miren Y miren Ahora el cambio Ahora voy a ir A una partida De Minecraft Esperen Se puede pasar Porque si no No puedo hacer nada Del action Y miren Los FPS Que estoy yendo Mira Hasta se me peta A veces 70 Voy Miren voy 42 52 FPS 55 Voy casi igual Pero o sea Yo lo siento O sea capaz No se está observando Pero o sea Yo la 1280 Por 600 Que es la que recomiendo Lo siento más Por ejemplo Esta la estoy sintiendo Muy pero muy Como lagueado Como que siento Como que tengo que esforzar Mucho la Como se dice La PC La 1280 Por 600 La veré Muy estirado Pero puedo como más cómodo No sé cómo explicarte A la verdad El mejor Como que metí Mi vida A la verga Y bueno pero Les voy a mostrar aquí Esto sería Lo único que le cambié A mi action Sería el formato AVI 720 60 FPS Listo Ya está Más que nada Lo que muchos me preguntaban En mi configuración De la action Sería por qué Por qué puedo grabar Con mi pentium C3 Eso Lo que más Me hace grabar eso Es por mi resolución Supongo yo Porque si no fuera Por mi resolución No podría ni grabar Minecraft Gracias resolución Ah Y para los que graban Muchos me decían Que por ahí Mi resolución Se le veía bordes negros En el Sony Vegas Nada más le tienen que dar A la pista Clic derecho Y sacar esta palomita Nada más Y se le veía Los bordes negros Al video Y ya está Pim pam pum Espero que les haya gustado Esta la mejor resolución De Minecraft Para grabar Sub FPS Pim pam pum Comprobados No subirás 1000 FPS Pero puedes jugar Tranquilamente Con 300 FPS Si no te conformas Con 300 FPS Sos un malcriado Hijo de pum No me entendieron Verdad Así que espero Espero que les haya gustado Si hay más tutoriales A la ver de cómo instalar Más cositas Lejantutos PC Va a estar aquí Para instalarle Muchas más cosas Espero que les haya gustado Nos vemos Próxima Go